El presidente Alejandro Llamatey participó hoy en la inauguración de una planta de fabricación de partes para vehículos en Ayutla, San Marcos, que generará más de 10 mil empleos buscando frenar la migración. ¿Qué mayor satisfacción que podamos tener en Guatemala de la demostración de que estas virtudes laborales de nuestros conciudadanos sean puestas en práctica aquí sin tenerse que ir al extranjero y mucho menos arriesgarse en una migración irregular? Este es un país en donde ciudadanos y empresarios de cualquier parte del mundo son bienvenidos para aportar, colaborar, sumar con sus inversiones al desarrollo económico y social de nuestra gran nación. Este es el resultado de crear las condiciones necesarias para la inversión, de trabajar con pasión, de planificar una hoja de ruta como uno de los pilares estratégicos, el ABC económico, para lograr la atracción de la inversión extranjera y la creación de empleos dignos, bien remunerados aquí en Guatemala. Ambos son factores primordiales en la estrategia para dar alternativas a esa migración irregular que no sólo causa la destrucción del tejido social al separar a las familias, sino que representa grandísimos peligros, incluso la muerte de ciudadanos quienes en sus ansias por viajar a otros países caen presas de las bandas de traficantes ilegales de migrantes. Con lo que este plan piloto creará oportunidades laborales para más de mil guatemaltecos en este primer año. Es también el primer paso que abrirá las puertas a otra inversión que se encuentra en análisis por 160 millones de dólares para Guatemala y El Salvador, lo que generaría para el 2026 unos 14 mil empleos entre ambos países. Esperamos celebrar nuevas inversiones y más oportunidades de empleo en los próximos años. De hecho, la semana pasada, la vicepresidenta Harris lanzó el nuevo capítulo de nuestra alianza público-privada y se llama Centroamérica Adelante. Centroamérica Adelante es una continuación al trabajo del llamado a la acción de la vicepresidenta y trae nuevos compromisos del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, apoyo para las inversiones del sector privado y la infraestructura, la energía limpia y también para desarrollar fuerza laboral que países como Guatemala necesitan para el futuro. Centroamérica Adelante es una continuación al trabajo del gobierno de los Estados Unidos.